Muy buenas noches tengan todos ustedes, déjame decirte que aquí en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, no hace frío el día de hoy. Buena forma de darse la vuelta de Villuendas, desahogaba la jugada, el disparo va cubriendo, cuidado, bien cubriendo su marco por allá, Jiménez, recorrió bien, parecía que llevaba más el disparo de Romero. Así hablan de la selección femenil y reservante, si es que sí es un duelo complicadísimo el que tendrá frente a Estados Unidos. Uy, qué buena jugada está haciendo Casas, se alegaró, Casas se puede meter al área, termina la, termina la, termina la, la barrera prudente. Y además la acaban rebotando la pelota para que se saque de meta, pero es un peligro a Simba. Ya estaba llegando, ya se estaba perfilando en un error donde Monroy primero no le pega a mí y después Marilyn en algún momento quería hacer. Alguna vez ya les ha tocado un Bundesliga sobre todo. Centro, remate, a las manos, lo prendió precioso Enciso, pero le salió justo a donde estaba Parada Jiménez. Allá vendrá a pegarle Rubalcaba que se vino de banda a banda. El centro, primer poste, remate la pelota dentro del área, chica queda libre, peligrosa. Se atiende Jiménez, no pudieron impactar la pelota como debieran. Pasó el minuto, Katia voltea a ver su reloj y dice, vámonos, terminan. Primeros 45 minutos, hay que revisar el Icerio, esperemos que todo esté bien. Me parece que es solamente el golpe nosotros. Al terminar este partido, en busca del boleto olímpico, ¿cómo le dice? Esperemos que viene Casas, termina la, termina la, termina la, termina la, gol. Gol, 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 gol. Gol, gol de Bravas, apareció Casas, la pelota dentro del área, con sangre fría, sobre la salida de Carla Morales, Atsimba, Sá, Suatna, Aguavich y Baba. En el 60 puede empatar el partido, Marilín con el tiro que se queda en la barrera, pero el rebote le pertenece todavía a Cruz Azul. Pone la pelota, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, el disparo que ha tejado. ¡Ah! ¡Impresionante lo que acaba de hacer Jiménez! Y se levanta y le dice, estás en mi área, estás en mi cancha, y hoy no pasa este balón. ¡Qué enorme jugada lo regalaron! Pero qué error, termina siendo por parte de Cruz Azul, ¿no? Porque no hay fuera de lugar, ahí vemos claramente como una termina habilitando solamente en ciso, era la adelantada, las demás estaban en muy buena posición. Quería puntear y aparece Fries y le roba el esférico, y ahora puede ser Bravas, y tiran un balonazo para Casas, Casas puede terminar el partido, Casas, Casas termina, la termina, la... ¡La echó para afuera! Se la pierde Bravas, Casas, tenía para abarcar el segundo para Bravas, el segundo en su cuenta personal, pero perdona Juárez y estas, después le va a pegar de Jesús, vendrá con el centro, tiene buena comba, el remate, ¡qué cerca! Es Monroy la que se adelanta, planta el cabezazo, la pelota se va abriendo, y pasa cerca del segundo póster. Pero eso tiene gente rápida. Marilín le podía pegar, prefirió tocar, Marilín le puede, le va, le pegó, el disparo para arriba. La central se sumó como delantera, hicieron una muy bonita jugada. Tobar en ese mano a mano con Jiménez, que se lo termina regalando, cuando claramente no había fuera de lugar, y aquí era una gran pared para Marilín, que no le puede dar dirección. Allá viene de Jesús, toca por derecha, ¡enciso! ¡A las manos de Jiménez! Y después la acaban atropellando, y va y dice, discúlpame, mejor te abrazo, pero la tuvo enciso, la pudo meter al ángulo, y la puso en las manos de Jiménez. Vamos muchachas, así me robo el grito de guerra que se ha puesto. Vamos, sí se puede, pero vámonos arriba del partido, porque la gana Bravas, lo puede terminar, el disparo, le puso a Maño, dedicatoria, y se la acaba regalando Filete. Pero otra vez pierda en el mano a mano. Marilín le puede pegar, el balón que es rebotado, Kuniel va a ser y la baja muy bonito, Marilín le puede pegar de nuevo, busca el espacio, ya no lo encontró, la media vuelta del César. Se pelea con todo el esférico en estos últimos segundos del partido, Romero gana, toca para atrás para García, les dice, vamos todas hacia el frente, balón, primer poste, el rechazo de cabeza, queda la pelota del área, ¿quién la gana? La gana Marilín, la deja para Romero, Romero entre cuatro, viene buscando la pared, la filtran, el tiro de Jesús, ¡Gol! 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 ¡Gol de Cruz Azul! ¡Se empató el partido! ¡Se empató en los últimos segundos! ¡Apareció a Miguel de cambio! ¡Y manda la pelota a guardar lejos del alcance de Jiménez! Para entregarnos un vibrante empate, los brazos, jugando bien o jugando mal, se entregaban, y esta es la recompensa, uno por uno en un buen partido.